Para bailar y gozar en este gran conamástico de la mamita hermosa Celia. Y eso dice... Claro que sí. Feliz cumpleaños mamita hermosa en nombre de Marisol Gómez y de su orquesta. Un feliz cumpleaños que lo pases y que lo sigas pasando hasta las últimas consecuencias el día de hoy. Hasta las 5 de la mañana. Ahorita cantamos la canción hasta las 5 de la mañana, ¿sí o no? Feliz cumpleaños. Ahora sí vamos a bailar como debe ser, hacer canción un poquito más. ¡Los bracitos arriba, arriba, arriba! ¡Los brazos arriba! Y aquí está con usted... Marisol Gómez y orquesta. ¡Sentacionales estar Perú! ¡Feliz cumpleaños mamita hermosa Celia! ¡Llora! ¡Selia! 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 ¡Selia negrita! ¡Selia! ¡Selia negrita! ¡Selia! Vamos a bailar, vamos a gozar. ¿Y dónde están las cervezas? Arriba las cervecitas, arriba, arriba, arriba. ¡Salud, salud, salud! ¿Y dónde están? ¡Lanquín, baila! ¡Lanquín, baila! ¡Lanquín, baila! ¡Lanquín, baila! Y aquí está S. La artista más completa Balizón ¡Joder! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Eso hizo! ¡Porque el descanso! ¡Acerquense un poquito más! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Sa! ¡Sa! ¡Zabastriarrito! ¡Sa! ¡Zabastriarrito! ¡Zab! ¡Zabastriarrito! ¡Oh! ¡Lo internacional! ¡Ven durch los nombres! ¡Ola, ola! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños Sería! ¡Tres ura por la Santa Jijí! ¡No! Vamos bailando, Celia ¿Cómo se baila? Sa, sa, zapachadito Sa, sa, sa Zapachadito Unito más, unito más Eh, 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 eh Cocanas, Cocanas Y ahora Lo bailas tú, no lo soy yo Lo bailas tú, no lo soy yo Eso sí Una vueltecita y le vamos Ah, 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 ahora sí Ay, ay, ay Esta noche, Amar, tú no mueres Pero que sí Ahora Una más, sigue A ver Eso Ahí Eso 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 Y arriba las manitas Eso Arriba las manitas Eso Arriba las manitas Eso Eso Resurra por nuestra cumpleañera Jiji 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 Fuerte las palmas Felicidades Celia Que Dios te bendiga el día de hoy Que sigas cumpliendo muchos años más de vida A nombre de tus hijos, de tus hijas Este regalo de María Flor Gómez Junto a la gran orquesta sensacional es Estar Perú El día de hoy nos vamos de largo Bailamos carnavales, Purito Santiago Vamos a bailar también A ti te gustan bastante los guayitos del recuerdo Una de las seguidoras Gracias Celia Ahí está, felicidades Y vamos saludando también a la familia, a sus hijos Vamos Marcito, pásale los saludos Queremos saludar al hijo César Al hija Mariela, Alex ¿Dónde está César? Chicha, ahí está Mariela Salud, y ahora sí, yo quiero su vasito Sea agua, sea vino, sea calientito, sea trago Lo que sea para la cumpleañera Porque no puede estar a secas la cumpleañera Claro, tiene que ser así Vamos entonces maestros Vuelvo a mirarte Éxito Y esto dice Y aquí también se encuentran las chicas con raíces peruanas Ahí está Y ahora sí le cantamos dos ¡Como! ¡Como! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Como dicen! Y aquí también se encuentran las chicas con raíces peruanas ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Como dicen! Esa, 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 esa Como Celia, mira como baila Celia Mira como goza Celia ¡Eso dice! ¡Y ahora! ¡Eso dice! Yo soy yo, no bailas tú, yo soy yo con Perifer Lómez y dice Seguí en el lloro, seguí en el sol, por una mamita de las mamitas Jerry a my de mi Yo soy yo y yo voy a matar el paso, solo con la muerte de alguien ¡Puedo ser! Seguí en el lloro, seguí en el sol, por una mamita de las mamitas Jerry a my de mi Yo soy yo y yo voy a matar el paso, solo con la muerte de alguien Ay, qué bonito Esa zapaterita, vamos Celia Eso, 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 eso Qué bonito Ay, 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 arriba la mujer en salud, salud Y arriba la mujer en salud, salud Arriba la mujer en salud, salud Ay, 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 aquí las chicas pero están sudando Mírame a mí que yo he venido bien abrigadita Con mi chompita, mi manta, bien abrigada Pero en cambio aquí las chicas todas están ahí con la tirita Aquí hay bastante cariño Aquí hay bastante amor No es cierto, chicas Por eso se siente calor Y los varones, cómo estamos los varones Dónde están los varones Ajá, salud, eso, sí, salud, salud Por ahí, por ahí, salud La gente linda de Acobamba, Huancabelica ¿Dónde está Huancabelica? Arriba, arriba Arriba mis paisanos huancabelicanos Y este guay las dice En los carnavales Por aquí un huancaino ¿Dónde está Huancayo? Ahí está Huancayo Vamos por ahí, madrecita linda Eso, Celia Ahora sí vamos a ver cómo baila Celia Felicidades Celia Y la orquesta Celsa y Escenares Está en Perú Y esto dice Come on Si me va me llorando Sin pasar ese voile Sin pasar ese nieve Y siempre me llorando Si me va me llorando Y y siempre me llorando Y siempre me llorando Sin pasar ese no y eso dice y eso dice y eso dice nosotras y y eso dice y eso dice y yo sé y eso dice y así y eso dice así se Así se goza, así se baila, así se goza La gran artista y Mariflór Gómez Una más, una más, vamos Dale, dale, dale Sí, señor, Mariflór Gómez La gran artista y Mariflór Gómez La gran artista y Mariflór Gómez Ay, qué bonito Y eso dice Y eso dice Esa huequecita Vamos, Celia Goza la vida, vive la vida O la vida es una sola Me abata, 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 me abata Y yo se le entregue mi corazón Y la señora como dice La va rotando por otro cariño Y me puso un rato con mi corazón Y me puso un rato con mi corazón Y me puso un rato con mi corazón Y nunca me ha querido Pero yo se le entregue mi corazón Ay, ay, ay Sácale la miel Sácale la miel Sácale la miel Eso Aquí está la guaylacera Vamos Cintura, 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 cintura Ahí nomás Así se baila, así se goza Eso Eso ¿Y dónde están los dichas de Mariflor Gómez? Arriba los bracitos Gracias, chicas Ahí está Ahí está Agua, chicas, tiene que ser chila, ¿cuál agua? Ah, la gente linda de agua, Juan Cayo Salud Iscos, Chupaca Ahí está, 3 de diciembre ¿No? Salud, chicas Juan Cabelica Donde se encuentra amor verdadero Salud Para nuestra hermosa cumpleañera Para ti, Celia Con bastante aprecio el día de hoy Espero dejarte bien bailada y bien gozada este día El 12 no bailaste ¿Por qué no bailaste? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pasado comiendo? Ajá Dice el día 12 de mi aniversario Estaba muy apretado la gente y no podía bailar Estaba muy acostumbrado Tienes razón, Celia Demasiado A ver, la fotito Ahí está, queremos saludar A los nietos Alison, Samira, Rodrigo y Camila ¿Dónde están hoy? Salud, salud, salud La gente hermosa de Guadaluco ¡Guadaluca! ¡Claro que sí! Y que baile nuestra cumpleañera A ver un caballero ¿Quién se encarga de venir a bailar? Listo Por aquí, papi lindo Claro que sí, que le acompañe Vamos a ver, Celia sigue bailando Mientras ya cambiaron los chicos A ver, vamos contigo ¿Qué tal resistencia tienes? ¡Guadalas de Guadaluco! ¡Guadaluco! Jajajajaja ¡Guadaluca! 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 Loronga y Lorindo te ofrezco mi lujo y mi corazón Lo cantamos todos ¡Que siga la pista, que viva la cara! ¡Toda la victories vamos a bailar! ¡Que siga la pista, que viva la cara! ¡Puedo lo saciar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso sí! ¡Que siga la pista, que viva la cara! ¡Toda la nhưngrú y la surv edges vamos a bailar! ¡Que siga la pista, que viva la cara! ¡Puedo lo saciar! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, señor! Zapatito, zapacadito Zapatito, zapacadito Zapatito, zapacadito Vamos con el bocaíno Porque te quiero, paisanito lindo Te traes con mi gusto y mi corazón Porque te adoro, bocaíno lindo Te traes con mi vida y mi corazón Ahora Porque te quiero, paisanito lindo Te traes con mi vida y mi corazón Porque te adoro, bocaíno lindo Te traes con mi vida y mi corazón Que siga la vida hasta que viva la cara Todas las solteras vamos a bailar Que siga la vida hasta que viva la cara Todas las solteras vamos a bailar Y arriba las solteras, arriba las solteras, arriba las solteras Raíces peruanas, salud chicas, salud Una vueltasita más Cosando, bailando, cosando, bailando, cosando, bailando Eso Ahí está, que bonito, bajando, cosando, cosa Y eso dice Pensabas acaso dejarme llorar Pensabas acaso dejarme sufriendo No lloro ni sufro ni te voy A cambio de nada suyo y te voy Pensabas acaso dejarme llorar Pensabas acaso dejarme sufriendo No lloro ni sufro ni te voy A cambio de nada suyo y te voy Ahora Rico, 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 rico Y esa botita Y esto dice Gánale, gánale, gánale Eso sí Eso sí Suébelo Vamos, Celia Ahora Ajá Ay, ay, ay Corta las palmas Que siga la alegría Que siga la jarana Qué bonito Con placer A un ser tan querido En especial a una madre Que nos brinda su amor Su cariño incondicionalmente Y qué bueno que le den Esa alegría en vida Porque cuando uno ya no está aquí De qué sirven flores, coronas Tantas cosas En vida se goza, se baila Y en vida se valora Felicidades para sus hijos Quienes han hecho este esfuerzo De poder complacer a su mamita Yo sé que es mi fan, Celia La Zunjucha Ahí está César Mariela Alexito también Claro que sí, Marielita Para todos los acobambinos ¿Dónde están mis huancabelicanos? Arriba, la bracito Arriba, huancabelito Daniel, ¿dónde está el yerno Danielito? Salud, amiga Y eso dice Igual se puede, sí Ahí está, para Maribelita ¿Dónde está Maribel? ¿Dónde está Maribel? Ahí está Maribel Ven aquí a bailar Una bailadita con la suegra, Maribel Maribel, ahí está Hermano Qué bonito que toda la familia se reúna Y compartan este momento Que nunca se va a volver a repetir Todos los años son diferentes Cada cumpleaños es diferente Vamos entonces ahí con la nuera Qué guapa De razón su hijo se ha enamorado pues Vamos ahí entonces ¿Y la cervecita dónde está? La chichita Maribel Tú tienes que dar esta noche pues A la suegra, su agua, su chicha Si no, te vuelven al hijo Vamos entonces Vuelvo a mirarte Y ahora sí También queremos saludar a la familia Ruti Santos A la familia Santos Siempre está con Mariflor Gómez Gracias por seguirnos De verdad Salud, salud Y feliz cumpleaños A Pinta Celia Y aquí está La orquesta sensacionales Perú Mariflor Gómez Vamos Producciones Cherry Pintos días no se sigan Yo no me he podido olvidar Por más de cosas que yo me he encontrado Siempre está patente en mi corazón Una más, una más, una más Pintos días no se sigan Yo no me he podido olvidar Por más de cosas que yo me he encontrado Siempre está patente en mi corazón Así, así, así Y recordar Es volver a vivir Los buenos tiempos Que fue un guaylacero de guaylaceros Aquí en Chukitanta Con honor de eso Vuelvo a mirarte Después de mucho tiempo Quisiera saber cómo te encuentras Y sigue recordando Y sigue recordando ¿Qué será que ya te olvidaste? ¡Vuelvo a mirarte Después de mucho tiempo Quisiera saber cómo te encuentras Y sigue recordando Y sigue recordando ¿Qué será que ya te olvidaste? ¡Viva, suena y amorice! Pasados días no se sigan ¡Hola! He podido olvidar Por más de cosas que yo me he encontrado Subirá patente en mi corazón Va pasando días no se sigan yo Yo nunca he podido olvidar Por más de cosas que yo me he encontrado Subirá patente en mi corazón Baila, baila, baila ¡Gosa, goza, goza! Baila, baila, baila ¡Gosa, goza, goza! Baila, baila, baila ¡Gosa, goza, goza! ¡Con mañuelas! ¡Sensateles! ¡Star Perú! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza, goza! Bien, una muerte nunca será para mí En el día ya no hay juventud Solo con la muerte te doy ¡Ay, qué boludo! Seguiré llorando Solo con la muerte te doy ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! Bien, una muerte nunca será para mí En el día ya no hay juventud Eso, 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 eso Ahora sí, vamos Eso sí Ahí está Qué bonito, soporté, soporté Arriba la alegría Para su vierna, con cariño Eso sí Ahí está Huancaíno, ¿no? Huanuqueño, Huancaíno Huanuqueño, Huanuqueño Mata María Ahí es, sancionó, salud, salud A la gente hermosa de Huanuco Ahí está Y también queremos saludar A la gente hermosa de Huancabelica ¿Dónde están los huancabelicanos? Arriba la abrazos Los huancainos Los hinchas de Periflor Gómez Un grito a las chicas Un homocito Ahí están tus hinchas En cambio a los varones A ver los varones Vamos a ver ¿Los varones todavía siguen vivos o no? Una silbadita a los varones Más o menos Por ahí, por ahí Omarcito Más o menos Más o menos Yo no sé por qué los chicos son así ¿No? Duros ¿Ah? Tanto de sentimiento igual Corazón de piedra En cambio las mujeres Siempre tenemos ese corazoncito Tan noble Tan sincera ¿No es cierto chicas? Es por eso Nos ponemos alegres Inmediatamente En cambio los varones Pues tienen que liberar todavía La conciencia Para que bailen Vamos ahí entonces Con esta canción que dice Cuerpo Soltero Ahora sí la bailamos Este chistazo Con Mariflor Gómez Y la orquesta Sensacionales Star Perú Salud Maribel Salud Y ahora sí Y esto dice El cuerpo soltero Porque ya no descansas Noche, noche No pasas mal ancho Allí hace no mal Muy mal agradecido Noche, noche Tú pasas mal ancho El cuerpo soltero Porque ya no descansas Noche, noche Tú pasas mal ancho Allí hace no mal Muy mal agradecido Noche, noche Tú pasas mal ancho Si ahora no piensas descansar Si ahora no piensas descansar De tu cuerpo, al cuerpo soltero Vive la vida, goza la vida Vive la vida, goza la vida De día y de noche, cuerpo soltero Y ahora sí la cantamos Al cuerpo soltero, porque ella no descansa Noche, noche, para la noche Ella me tocó y me la ha agradecido Noche, noche, para la noche Al cuerpo soltero, porque ella no descansa Noche, noche, para la noche Ella me tocó y me la ha agradecido Noche, noche, para la noche De día y de noche, cuerpo soltero Y ahora sí la cantamos Al cuerpo soltero De día y de noche, ella no piensa a descansar El cuerpo soltero, porque ella no descansa Noche, noche, porque ella no lleva ese cuerpo soltero Noche, noche, porque ella no tiene ese cuerpo soltero Noche, día y de noche, ella no piensa a descansar Noche, día y de noche, día y de noche, día y de noche, día y de noche Mira cómo baila Celia Mira cómo goza Celia Mira cómo baila Celia ¡Feliz cumpleaños Celia! ¡Que viva el santo y que viva! ¡So! ¡Vamos! ¡Así te canta! ¡Mariciorio Gómez y Orquesta! ¡Sensacionales hasta el Perú! ¡Y ahora cantamos a las chicas! Mañana andarás la mitad El tiempo perdido Yo nunca más regresé Mejor de este sedicio maldito Yo poco un poquito Yo acabando tu ¡Y ahora morirá! Mañanamos der Δés la mitad El tiempo perdido Yo nunca más regresé Mejor de este sedicio maldito Yo poco un poquito Yo lo acabando tu ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Salud, salud! ¿Y dónde están las artesinas? ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vamos Celia! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Así! 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 ¡Así se baila con Celia! ¡Ay qué bonito! Ajá, ¿qué tal Jarana? Omarcito Pero sácate esa chaqueta Omar ¿Cómo vas a salir de aquí empapado? Sácate tu saco, saco largo Oye saco Ahí está, ahí está Yo quiero saber cuántas mujeres están aquí A ver, arriba las mujeres Allá están Soltera, casada, viola, divorciada No importa la condición Porque las mujeres Tomamos con nuestra Con el sudor de nuestra Así es Eso es mentira ¿Sí o no? ¿Dónde están las mujeres que están con su plata? ¡Arriba los brazos! Presente, presente aquí Con la plata de su marido ¿Sí o no? Bueno, si él se deja Como se dice Si él se deja Que se joda, ¿sí o no? Claro, habilidad es habilidad ¿Sí o no, chicas? Arriba las mujeres trabajadoras independientes Y este bailas dice Con cariño Para que me acostumbras Que a tus besos Que a tus besos Otro exitazo De Paris Flor Gómez Preventa bailas Y ahora sí lo bailamos Lo gozamos En este vengo anamásico De Celia Y la orquesta Sensacionales Star Perú Y ahora Para que me acostumbras De a tus besos Para que me acostumbras Don tus frases Yo quiero que el día Me deje a conme De a tus besos Fuerte Para que me acostumbras De a tus besos Para que me acostumbras Don tus frases So will하고 el día Me deje a conme Me deje a conme De watar Me dejaste solita sin confusión Me dejaste solita Si te quedas el dolor que yo siento Aprenderías de mi vida Me dejaste solita sin confusión Me dejaste solita Si te quedas el dolor que yo siento Aprenderías de mi vida ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Eso! Mariflor Gómez La gente hermosa de Huánico Y nos contamos dos Para que me acostumbras de arriba Para que me acostumbras de mi vida Y sabía lo que no me dejaste Y sabía lo que no me dejaste Y no me voy a quedar ¡Y ahora! Para que me acostumbras de arriba Y conmigo más de mi vida Y sabía lo que no me dejaste Y sabía lo que no me dejaste Y sabía lo que no me dejaste Me dejaste solita sin confusión Me dejaste solita, muy triste Si supieras el dolor que yo siento No prenderías lo que siento Me dejaste solita, sin con tu cielo Me dejaste solita, muy triste Si supieras el dolor que yo siento No prenderías lo que siento Gánale, 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 gánale La marcelia, ahí está, qué bonito La gente hermosa de agua Sonita más, sonita más Arriba las manitas, eso Arriba las manitas, eso Arriba las manitas, eso ¿Dónde estamos todos? Si supieras el dolor que yo siento Quieres ser tu cable de mi suerte Quieres ser tu cable de mi suerte Quieres ser tu cable de mi suerte Y todas las chicas, ¿cómo dicen? Quieres ser tu cable de mi suerte Quieres ser tu cable de mi suerte Salud, 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 salud Salud, 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 salud ¿Y dónde están las cervezas? Arriba las cervecitas Ay, qué bonito Raíces peruanas Voltecita, 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 voltecita La de chiquitanta Con la norte Ay, esta transmisión de producción de Cherry Transmitiendo este hermoso cumpleaños de nuestra Celia hermosa Y yo quiero saber cuántas solteras están bailando y gozando ¿Dónde están las solteras? Vamos a ver, a ver Arriba las solteras Que viva la soltería Solteras pero nunca solas Ahí está la eterna solterita Ellas son las mujeres que tienen miedo al matrimonio Mariflora Gómez, ¿sí o no? A ver, vamos, Omar Vamos con tus preguntas Claro A ver ¿Dónde están las chicas que tienen miedo al matrimonio? Arriba las brazitas Ahí está, ¿ves? Quieren ser solteras de por vida, ¿sí o no? Miedo al matrimonio, chicas Jamás Podremos ser casadas pero jamás pisadas Así tiene que ser Porque la vida se hizo también para tener una familia, ¿verdad? Claro El quien puede, puede Y el que no, se retira, ¿sí o no? Saludos para la gente hermosa de agua Para Huancayo Huánuco, Huancabelita Siempre con Mariflora Gómez Y la orquesta también Agua, Chupaca, 3 de diciembre Ahí están las chicas guaylaseras ¿Eh? Claro Vas a ver cómo bailan sus guaylas Vas a ver, Omar Vamos ahí, maestro Y ahora sí Lo cantamos y lo bailamos Otro éxito De Mariflora Gómez Si me gusta Y la orquesta Sensacionales Están Perú Y Mariflora Gómez Otro éxito Para bailar y gozar Y salud Ay, 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 por fin ¡Fuerte! 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 Ay, qué bonito Solamente me voy a cumplir en ti Salud Celia Si la vida te ha vivido en ti La vida te ha vivido en ti Solamente me voy a cumplir en ti Feliz cumpleaños Celia Báilate, gózate Esto nada más te hace llevar el día que te vas Ahora sí lo cantamos Si me vengo mandando es por borracha Si me vengo ahora no me voy a cumplir en ti Es muy doloroso saber de tu traición Hombre que esté en mi corazón y en la sangre Y lo cantamos las mujeres Más de un momento me voy a cumplir en el amor Si me vengo a cumplir en el día de hoy Me encuentro remedio pa' no olvidarte Solamente me voy a cumplir en ti Más de un momento me voy a cumplir en ti Solamente me voy a cumplir en ti Solamente me voy a cumplir en ti Solamente me voy a cumplir en ti Arriba las bracitas Eso Arriba las bracitas Eso Y ahora sí lo cantamos Dos, dos Unida más ¿Con qué me sirve? Esta vida Cristina Tengo cariño Lo que voy a amar Esta pena No quiere ser un sueño ¿Con qué me sirve? Esta vida Cristina Tengo cariño ¡Ay, qué bonito! ¡Lo bailas tú, lo gozo yo! ¡Lo bailas tú, lo gozo yo! ¡Con María Flores Gómez! ¡Y eso dice! ¡Sensacionales! ¡Está primero! ¡Perú! ¡La orquesta de moda! ¡Eso! ¡Tres una por la santa! ¡Jijí! ¡Rá! ¡Jijí! ¡Rá! ¡Jijí! ¡Rá! ¡Volta las palmas! ¡Que se siente el cariño! ¡Que se siente el amor! ¡Ahí está! ¡Ajá!